Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, ya un nuevo estudi-blog como podéis ver es el primer estudi-blog del año hoy estamos a día 6, si es el día de reyes por la tarde y estoy aquí encerrada en mi cueva, en mi ofi trabajando en las últimas entregas del semestre que no sabéis, no sabéis las ganas que tengo de terminar ya en serio, estoy en plan ¡ay! ¡por Dios! han pasado las fiestas, he tenido entregas estos días también hoy también tenía una entrega que ya la tengo hecha y ya la he entregado luego estoy trabajando ahora en otra que es para mañana y tengo otra entrega tocha el día 10 pero es que para rematar tengo el primer examen el día 9 que ya estoy preparándome todos los esquemas y tal que no me preocupa mucho la verdad porque es una prueba de síntesis donde nos hagan preguntas sobre las prácticas que hemos hecho y justificar por qué has hecho qué o sea, más que empollarte toda la teoría lo que tienes que hacer es justificar el por qué hiciste cómo hiciste las cosas obviamente te tienes que saber la teoría porque se presupone que es lo que has aprendido durante el semestre y luego pues te hacen preguntas de esto en la práctica 3, cuando tuviste que hacer el vídeo qué tal, qué código usaste, por qué, no sé qué justifica por esto y básicamente lo que me estoy haciendo son resúmenes de las prácticas y nada, pues son las cosas más importantes resaltarlas y no, realmente eso no me lo estudio porque es que me acuerdo de cuando hice las prácticas y es como bastante obvio todo para mí entonces lo que hago es refrescar esa información y lo que sí que las cosas así de teoría que creo que pueden caer así más concretas pues sí que me he hecho como un poco de esquema y nada, estoy aquí a ver si acabo esta práctica ya y ya os digo que me quedará solo la gorda del día 10 que mañana estaré aquí encerrada todo el día quizás mañana también os grabo porque mañana voy a estar aquí en plan tope tope de las cosas de la uni y nada, que muchos ánimos a todos los que estáis igual que yo ahora en época de exámenes, cerrar semestre yo tengo muchas ganas de que se acabe de verdad es que no puedo conmigo al menos es que también he tenido mucho trabajo últimamente se me ha como juntado todo y de hecho con la práctica esta que la última entrega que tengo es la de diseño de interacción no sé si voy a ir un poco justa porque es un poco tocha y el 8 tengo trabajo todo el día tengo reuniones, no voy a estar el 9 tengo el examen y tengo que prepararme todo el viaje a Londres porque el 10 me voy a Londres o sea el 10 no cuento para nada con él porque a pesar de que me voy por la tarde voy a estar toda la mañana cerrando cosas del trabajo tengo que dejar los perros en la guardería irme al aeropuerto pero tengo muchas ganas de irme y nada, estoy mirando el calendario semestral de que ya me quedan mira, en total os voy a decir me quedan las dos pruebas de síntesis que tengo el examen el 9 y el 19 luego tengo la entrega de la práctica final de diseño de interacción el día 10 y hay que hacer bueno, la práctica 5 de proyecto que es como o engloba varias entregas que están como escalonadas en el tiempo una es para hoy la otra es para el 12 la otra es para el 19 la otra es para el 19 ya está entonces es como que bueno, son diferentes documentos la única tocha era la de hoy que es el vídeo este del Pecha Kucha que hay que hacer una presentación un vídeo del proyecto que has creado durante toda la asignatura lo del festival sostenible que yo he creado y tengo que hacer la he tenido que hacer la presentación en este formato que son 20 imágenes por 20 segundos cada imagen entonces es una presentación así bastante concreta y nada, eso lo he publicado no sé cuántos entonces ahora tengo que hacer una co-evaluación tengo que coger y evaluar las prácticas de dos compañeros hacer un PDF para cada uno redactarlo y entregarlo eso es una parte de esto y luego tengo una auto-evaluación y una reflexión de la asignatura en plan pues esto y todo esto todos los documentos estos todas estas últimas entregas se tienen que entregar el día 18 nada que estoy aquí trabajando en la entrega esta voy a de hecho voy a terminarlo ahora y lo voy a entregar y luego lo que haré será seguir avanzando en la de diseño de interacción hoy tengo sesión nocturna de estudio se ha visto últimamente bueno me da por esto pues que a lo mejor por la mañana no estoy muy centrada o lo que sea o me he dormido o lo que sea y me activo ahora por la noche que es lo que me está pasando hoy y de verdad que ahora grabar con vosotras es que estaba llevaba un par de rato en plan mirando el móvil no sé qué el instagram y estaba en plan uy estoy aquí pero que las tirando y ha sido un venga va voy a coger la cámara voy a grabar porque me apetecía porque se echaba de menos y ahora ya está ya me ha dado el hype y digo venga va ahora me voy a poner al tope con la práctica la voy a liquidar y fuera 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 poco a poco queda menos y ya vivo con con la de esto de decir solo me va a quedar un semestre para terminar la carrera y es como un no me lo creo y es como un bien que de verdad es lo que dije o sea yo quiero seguir estudiando y quiero seguir aprendiendo pero este último año ha sido como no puedo más necesito necesito un poco de cambio ya de uy nada esto que tengo muchas ganas de terminar graduarme y ahora una cosa menos pues nada que espero que vuestro estudio vuestros exámenes y todo os esté yendo súper bien yo voy a sentarme ahora aquí a trabajar así que nada bienvenidos al primer estudio vlog del año y que obviamente ya más adelante tendremos review de prácticas que nada que muchas gracias por estar ahí voy a seguir trabajando venga va que me enrollo y esto es otra forma de procrastinar que yo también me conozco y no a pesar de que me habéis animado no voy a seguir charlando porque si no pierdo tiempo de estar trabajando así que nada que vamos a seguir aquí al tajo y a tope dios que peros que hola a todos bienvenidos de nuevo al canal y creo que ya había empezado el estudio vlog bueno hola hoy es día 7 es lunes son las 9 y media de la noche y estoy aquí para otra sesión nocturna de estudio hoy he entregado dos prácticas y estoy trabajando en la última entrega tocha que se me está haciendo eterno que es la del diseño de interacción y no no puedo con mi alma en serio hoy he tenido un día muy extraño porque por la mañana tengo que hacer cosas bueno aquello que te salen imprevistos y se te va el planning al traste pues como siempre tengo que hacer cosas del trabajo llamadas mails y mañana tengo absolutamente todo el día ocupado con trabajo o sea que mañana no puedo hacer prácticas y estoy terminando la práctica esta porque es la del día 10 y yo el día 10 me voy a Londres y el 9 de la mañana tengo examen y es como estupendo que también he ido estudiando y bueno no me preocupa mucho porque es una prueba de síntesis tengo ya los apuntes hechos y nada y lo estoy mirando y ahora estoy esto ay trabajando en la entrega esta estoy que me estoy cayendo de sueño pero es que quiero al menos dejar el apartado en el que estoy trabajando ahora liquidado porque es que mañana es que mañana no voy a tener tiempo es que no me da la vida se me ha complicado un montón todo y estoy que no que no que no peseas cosas no puedo pero ya estoy en este punto de vamos 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 que ya acabo que ya es como mira yo tengo unas ganas de que sea el 10 porque me voy a Londres en Londres también voy a estar estudiando y voy a hacer cosas porque aún tengo algunas entregas sueltas que son así fáciles pero bueno y tal pero tengo unas ganas de que sea el 19 por la tarde de verdad que no lo sabéis el 19 tengo el último examen y es la última cosa que tengo que hacer en la uni es como ya se acabe ya necesito el mes de vacaciones de la uni por favor porque es que oh que he estado grabando un poco así en plan vlogs bueno grabé el otro día y estoy grabando ahora que no sé ni si lo voy a subir porque es que no voy a tener tiempo de absolutamente nada y nada sigo ahí un poco constipada como podéis ver tengo un un poco de moquitos pero bueno ya he cenado y voy a estar al menos un par de horas aquí a ver si puedo liquidar esto y me iré a la cama en plan a dormir a dormir como un bebé para mañana levantarme a las 6 intentar hacer algo de la uni antes de irme a trabajar porque mañana tengo reuniones y es como un pero de verdad que no sabéis como me consuela pensar que es ya el perúltimo semestre que ya solo me queda este y uno más y ya estaré tengo aquí una una info calentita y estoy escuchando en plan la lista de canciones favoritas de spotify para que me dé un poco de alegría al cuerpo y mantenerme un poco activa pero no voy a terminar el apartado este y cuando termine me iré a la cama porque me estoy durmiendo entonces llega ya un punto que la productividad es cero y es como que no thanks y nada por cierto mirad estoy aquí que ya estoy usando mi baby mi nuevo que estoy aquí con la semana que como podéis ver está todo a tope y tengo aquí un montón de cosas por terminar no sé en 3 días se me han juntado un montón de cosas me han salido un montón de cosas y es como un ay ay porque me pasa esto en el peor momento en el peor momento pero no va voy a dejar de quejarme y voy a trabajar porque si no estoy aquí perdiendo el tiempo que nos conocemos pues nada venga voy a seguir aquí trabajando hola no soy persona no soy persona no tengo cerebro no puedo más no puedo más con la vida hoy es día 8 son las 8 y media he vuelto hace un rato de trabajar y me he puesto aquí estoy estudiando porque mañana tengo el primer examen tengo la prueba de síntesis de la asignatura de producción y publicación digital y si os digo la verdad no tengo ni idea de cómo va a ser la prueba no tengo ni idea de cómo va a ser el examen y estoy llegando a un punto de saturación tal que es en plan ya estoy en plan me da igual no sé qué más leerme no sé qué más estudiar estoy como pues el profe básicamente nos dijo estudiaros el manual son 5 preguntas 4 serán de teoría y una será de de las prácticas que habéis hecho o sea hay que repasar también las prácticas como has hecho cómo las has hecho que has usado las prácticas etcétera 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 os lo juro estoy súper espesa hoy he tenido un día súper extraño he tenido reuniones por la mañana he estado trabajando luego por la tarde he estado como que me he estado moviendo he perdido mucho tiempo moviéndome y yendo de un sitio a otro y no he hecho pero es que nada de la mitad de cosas que tenía por hacer hoy y estoy en plan ¿qué? porque la práctica del día 10 no la tengo terminada porque no me ha dado tiempo porque he estado estudiando para el examen y obviamente pues mañana cuando vuelva a casa porque tengo el examen a las 9 en el centro de Barcelona en la parte de arriba o sea tengo que coger el tren a las 6.45 para llegar bien bueno mira es lo que tiene y entonces mañana iré a eso o sea voy a estar estudiando ahora un rato más a las 10 como mucho me iré a dormir porque es esto que os digo que mañana tengo que levantarme bastante pronto y en el trayecto del tren repasaré y haré pues lo que me salga de examen y al volver me volveré a sentar aquí a terminar la práctica del día 10 porque es que el 10 me voy a Londres o sea es que tengo solo mañana para terminarlo no me queda mucho estoy redactando el documento final y aún tengo que hacer la maleta preparar todos los perros porque los tengo que llevar a la guardería el día 10 bueno estoy en un de esos momentos que tengo que hacer 80.000 cosas y no me da el tiempo no sé no sé dónde se me ha ido el tiempo y de verdad estoy como muy espesa y estoy llegando a este punto en el que dices que da igual todo ya yo quiero estar así ya así así de derretida quiero estar yo que ahora están tumbadas en el colchón nuevo básicamente porque tenían encendido el calefactor y no son tontas y míralas ahí las dos calefactoras aunque el magui está un poco chafado ah ya decía yo que ya tardaba en salir de esos pachurrados ahí ¿qué pasa? pues nada que sí estoy que tengo unas ganas locas de terminar y es que os digo la verdad no sé por qué leches tiene tiene prueba de ciencia esta asignatura pero bueno esta es la asignatura que ha estado diseñando la carta del restaurante que es para móviles para escritorio luego hemos tenido que hacer la versión en audio luego hemos tenido que hacer pdf interactivo con vídeo luego un epub esto y lo que me sorprende es que el profe puso esto pues no no son cuatro teorías de teórica o sea estudiados el manual y el manual es tiene como 150 páginas que me he dedicado estos días a quitarle todo lo que yo creo que es paja porque hay muchas cosas que están como repetidas pero yo creo que te las explica y luego te las desarrolla pero dices para qué si ya he entendido con el resumen que me están diciendo bueno pues he estado quitando todo esto y esto es básicamente el documento que me estoy leyendo ahora en plan es que no estoy ni estudiando porque es que son cosas bastante obvias muchas de ellas algunos nombres sí que me los estoy en plan quedando un poco más por si yo que sé nos preguntas en plan yo que sé ¿qué haces? ¿por qué me chupas? pues estos días que estoy así como súper estresada los perros están de los nervios porque ellos también pues lo notan pero nerviosos no lo siguiente pero esto me consuela porque digo bueno mira ahora os vais a tirar una semana de vosotros también de vacaciones os vais a estar ahí una semana en la montaña salvajes libres y espero que me vengáis relajaditos porque sobre todo Bruno está muy 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 pesado y esta señora que se está escondiendo ahora en mi somaco hola esta señora también está un poco pesada tiene mucha mamitis ¿qué pasa? por cierto mil gracias a todos los que me habéis estado mandando ánimos por Instagram que os he ido colgando stories hoy estos días en plan puedo con mi alma que se acabe ya el suplicio por favor y muchos de vosotros también empezáis mañana conmigo así que mucha suerte a todos espero que nos vayan bien todos los exámenes y yo quiero liquidar ya este semestre de verdad pues nada creo que ahora que he perdido el hilo de la concentración voy a ponerme el pijama voy a desmaquillarme hacer un poco de momento de desconexión así y relajar porque tengo un dolor de cabeza no sabéis el dolor que llevo todo el día con dolor de cabeza pero entonces estoy como rara y llevo unos días con dolor de cabeza así y ahora nada volveré aquí a seguir repasando para mañana porque es que ya os digo la práctica del día 10 hoy ya la he descartado porque obviamente me urge más el examen de mañana a las 9 de la mañana cuando llegue a casa que llegaré quizás sobre las 12 o así de Barcelona de hacer el examen pues me sentaré aquí y me pondré a hacer la práctica hasta liquidarla y luego pues haré la maleta y lo dejaré todo preparado para el 10 irme pero nada espero que tengáis todos mucha suerte mañana con los exámenes y nada que eso que voy a seguir estudiando hola a todos otra vez estoy grabando ahora para el estudio que estoy hecho un poco un lío porque he ido grabando cosas sueltas este día acabo de volver de mi primer examen de mi primera prueba de síntesis y nada son ahora las 12 es hoy miércoles día 9 que si os acordáis tuve drama con los exámenes porque me coincidía con las fechas en las que estaba fuera y tuvieron que moverme un examen es por eso que he ido hoy a hacer la prueba de síntesis de producción y publicación gráfica que estaba muy preocupada porque realmente no la llevaba bien preparada estuve preparando resúmenes y tal pero he tenido mucho lío un par de días muy complicados con trabajo y cosas entonces realmente he tenido poco tiempo de estudio pero la verdad es que ha sido muy fácil nos han preguntado por tipos de archivo que era un ebook que explicaras como habías hecho una cosa de la práctica o sea ha sido muy 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 asequible que cuando he visto la hoja me he quedado como un ay menos mal porque no tenía ningún ejemplo no sabíamos bien bien cómo iba a ser la prueba así que iba un poco a ciegas pero ha ido súper bien así que bien he aprobado ya pero más que seguro una menos ahora ya solo me queda la de comunicación que tengo el día 19 que es ya cuando haya vuelto de Londres y me queda liquidar la práctica del diseño de interacción que es para mañana que es lo que voy a hacer ahora en plan a liquidar a liquidar y me queda entregar la coevaluación de proyecto la autoevaluación de proyecto y las conclusiones de infografía que aún no tengo ni idea que se tiene que hacer porque ponían ahí menos en el campus que lo voy a mirar ahora a ver si ha puesto algo el profe pero bueno que esto me quedan esto las tres últimas estas entregas son pdf de esto de evaluar y no hay que hacer no hay que diseñar no hay que hacer nada son relativamente cortas fáciles y rápidas o sea no me preocupa voy a intentar ahora si termino a tiempo la de diseño de interacción hacer las dos la autoevaluación y la coevaluación así ya te doy por liquidar a proyecto y ya está y se acabó otra asignatura y miraré a ver si puedo hacer la infografía hoy aunque me vaya a dormir super tarde ojalá ojalá hoy pueda dejar todo esto liquidado porque eso significará que solo tendré que centrarme en la ps de comunicación que me gustaría pues ya llevarme los apuntes y tal pues para poder repasar en Londres que bueno que todos sabemos que Cris no vas a estudiar casi nada pero da igual le intervieres lo que cuenta e ir leyéndolo y tal pues ayuda entonces a la vuelta que vuelvo el 16 tengo pues el 17 y el 18 y parte del 19 pues para repasar estudiar y demás así que nada como podéis ver estoy muy hype este es mi primer café del día por la mañana me he tomado un té porque estaba súper somada me he levantado a las 5 y media y he sido como oh my god he dormido nada creo que 4 horas o una cosa así porque me costó mucho dormirme al salir del examen he salido en plan o sea estoy súper happy estoy plenarica porque ha sido como toma que no he bordado el examen y era como estaba muy preocupada pero muy preocupada y ya he llegado al punto del estrés de decir que me da igual que me la sude ya no sé qué más estudiar pero cuando esto pues cuando me ha ido bien pues ya me he motivado esto y nada pues esto ahora que voy a liquidar la práctica de interacción que para esta última práctica teníamos que cerrar todo el proyecto ahora lo que me queda hacer es hacer una súper memoria que la profesora nos ha pedido que resolvamos todo el proceso de este proyecto que hemos ido haciendo las diferentes prácticas en un solo documento de 16 páginas que yo no sé cómo lo voy a resumir todo ahí pero bueno es lo que voy a hacer ahora porque es lo último que me queda por hacer así que nada hoy de verdad tengo muchas ganas de terminar el semestre y si termino hoy es que cohetes voy a lanzar cohetes venga centrémonos vamos a liquidar esto y a ver si me da tiempo hoy de liquidarlo todo y mando ya a la porra el semestre al menos por estos días y me puedo relajar un poco en Londres y solo tengo que repasar comunicación así que crucemos dedos venga 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 hola hola a todos son las siete y media puede ser si son las siete y media acabo de entregar la práctica de diseño de interacción yes acabo de terminar la asignatura o sea que una cosa menos no me ha dado tiempo de hacer el resto de cosas que quería hacer del proyecto pero no importa mañana por la mañana tengo margen o sea que si puedo acabarlo lo acabaré y si no pues me tocará hacer algo de trabajo en Londres no importa ahora voy a darme una ducha y hacer la maleta chau